Hola a mis amigos de Facebook, usted no sabe cuánto me place tener esta comunicación con ustedes y ver que de alguna manera ustedes están conectados a nuestro ministerio y doy gracias a Dios por eso y en este caso quiero animarte, quiero darte una palabra, quiero hablarte un poquito acerca del carácter, es muy importante que nosotros como hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, que entendamos que Dios nos salva con propósito en la formación de nuestro carácter, el carácter tiene que ver con la personalidad de uno y todos nosotros llegamos a los pies del Señor con nuestros hábitos, algunos buenos, algunos malos con nuestros complejos y nuestras inseguridades, pero yo te aseguro que si tú empiezas a pasar tiempos con el Señor íntimos, con el Señor a solas en su palabra, a escudeñar su palabra, la palabra de Dios que es el consejero por excelencia, va a empezar a enderezar lo torcido que pueda haber en nuestras vidas y nos va a dar recursos para poder de alguna manera llegar a otros niveles, el tema es ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, es lo que el Señor Jesucristo quiere para ti, entonces mi recomendación para ti mi hermano, mi hermana es que trabajemos en nuestro carácter, que clase de carácter tienes, cuando la gente habla de ti, que dicen, que eres una persona positiva, que eres un amargado, que eres un frustrado, no te ofendas cuando la gente te habla de esa manera, escudriña tu corazón y si es verdad, pues solucionalo, arréglalo, el tema es no excusarlo y decir que somos así, porque el tema es que el Señor nos llama para transformarnos, hacer de nosotros nuevas criaturas y más a nosotros que nos llamamos verdaderos adoradores, tenemos que buscar el carácter de Cristo, ese es el carácter que yo ando buscando, manso, mansedumbre, humildad, sencillez, servir a mi prójimo, animar, motivar, inspirar, cuidar mi lengua, tratar de pelear en contra de ese instinto muy normal de criticar y de buscar y de pretender que todo gira alrededor de mí, no, nada que ver, el carácter de Jesús no vino a ser salido, no vino a buscarlo, nada, vino a dar, 33 años en la tierra, su ministerio duró 33 años, nunca escribió un libro, nunca edificó un templo, nunca grabó un disco, sin embargo cambió la historia y cambió la vida de muchos de nosotros, tú y yo somos parte del resultado, del carácter de Jesucristo, que cuando se enfrentó a la cruz no tuvo miedo, dio su vida por usted y por mí, nadie se la quitó, Él la dio, entonces yo quiero animarte mi hermano, la lucha no es con el diablo, la lucha no es con el pastor ni con nadie, la lucha es con nosotros mismos, desarrollar el corazón de Jesús, estaremos orando por ustedes como siempre y esperamos que pronto podamos visitarte en tu ciudad, ahí en la página aparece toda la información acerca de cómo alcanzar este ministerio, entonces para mí sería un deleite poder estar personalmente en tu iglesia, conocerte y hablar juntos, entonces codicio tus oraciones, un abrazo y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.